No te metas con cerveza Te metas con el norte Mi cerveza sabe a maceta ¿Cuál es una buena chela, güey? Una pinche indio, güey, ya No necesitas más en tu vida, güey Una pinche indio todos los días ¿Cuánto me va a dar la razón? Te voy a llevar a una cerveza Y solo porque vas a estar allá La vas a mamar Vas a decir que sí sabe diferente Porque así es Así es A mí me contaron Que hay un Este Un beer challenge Que es comprar muchas cervezas Y catarlas Con los ojos cerrados Uy, yo ya hice eso Exactamente Te iba a mencionar De ahí en el chisme A ninguna Y ahí sale a la luz Quien es poser y quien es catador Emma tampoco la tinó a ninguna Lo único que la tinó Emma eres un poser Ah, no es cierto Lalo se tinó La tinó a todas ¿Qué pedo? Todos no Y Emma lo Lalo, estás loco Saben a la orina Lo único que podría identificar Es Bohemina Porque sabe como a Bolillo A Bolillo Verga Oigan, ¿ustedes si ven a Martín? ¿O soy yo? A Martín Sí lo veo Yo sí veo a Martín Es que me parece como que se está cargando Déjale el... Sí me salió también hace rato Como que estaba cargando Pero ya Ya lo soltó Ya lo tiró por el quinto piso también A ver Si no, deja que me salga Y me vuelvo a meter De hecho, yo no puedo ver a Martín Tú te me congelaste Estabas tomando tu tecito Y te quedaste ¡Mata madre! Entonces, ¿quién ganó? ¿Lalo? ¿En segundo lugar? ¿Qué? ¿Mario? Nah, ninguno No lo tenemos O sea, los dos hicimos lo mismo Le habíamos atinado a una Y por estúpidos la cambiamos Así de ¡No, es que esta no puede ser esa! Y de hecho A Emma le mamá la victoria Ajá Y dijo No, esta sabe muy mala Esta no puede ser victoria Y era victoria Bueno, se dio Se dio cuenta de que La cerveza sabe a orina ¡Wow! De que lo que consumimos Es el empaque bonito Entre estés Lo hicieron con varias Con cervezas de diferentes países Y diferentes precios Y se la pasan diciendo No, yo creo que es esta mierda Y en uno agarraron una cerveza Y la van probando Y dicen Usted sabe Como alemana, ¿no? De esas que son chingonas Y jamás supimos Continuará Bueno, voy a aprovechar el hipo Para decir Bienvenidos A un serio show más Como cada lunes Como siempre Nosotros somos Javi David Zell Y yo Mario Y el inigualable No, la nueva forma De presentarnos va a ser ¿Cómo te gusta más, Martín? Monkey Martín Gorras ¿Cuál es tú? Ay, no, yo ya corregí aquí Su fleca Ahora úsenla Hasta que se aburran Es que soy nuestro amigo De toda la vida, güey Que ha estado aquí todo el tiempo ¿Cómo te gusta más? Voy a Lola en Seal A Lola en Seal Esto por derechos Alguien sea Alguien sea Por derechos de autor Por derechos de autor No nos permiten usar eso Pero bueno Somos Martín Javi David Y yo Mario Ah, esto En esto ¿Qué es? Bueno, yo ya lo supimos Perdón, Javi Es que después de que te destrobaste Empezaste a hablar así En Speed ¿Cuál era? ¿Cuál era el plot? La moraleja Ah, bueno Que ellos estaban diciendo Que la cerveza carísima Esta como alemana Dice, bueno, ellos dijeron Que era eso Y cuando vieron una bot light Es como Lo peor de la cerveza Pero es que tal vez Es puro marketing Y por eso yo estoy Yo tengo mucha curiosidad De hacer el reto Pepsi Tener una coca y una pepsi Porque en mi mente Yo soy un Yo conozco mi coca Pero ya estoy preocupado No, sí Ahí sí Sin bronca Todos decimos eso, güey Hasta que vayan Es por eso En el siguiente Se me show Bueno, no sé si en el siguiente Porque a lo mejor Se blipea Mario de nuevo En el siguiente Siguiente Este Que a lo mejor Nos juntamos Podemos hacer ese reto El de Pepsi El de Pepsi No es tan Tan baneable De Del internet No, también el de chela Se puede O sea, no van a criticar más Ok Bueno Y este Pero bueno chicos Sí está del ano Hace mucho calor Bien caro Bien caro El jitomate Bien caro El jitomate No amigos Acabamos de vivir Un evento cinematográfico Sin precedentes Ya pudimos ver La mejor película De videojuegos De la historia Tetris Tetris Porque Tengo una pregunta Antes de empezar El tema ¿Qué pasa con Los videojuegos Y I want a hero? ¿Qué pasa con la vida? No, no, no No, no Super Mario la tuvo Dije ok Y después llega a mi casa A mi Tetris La ponen dos veces No mames Dos veces Dos idiomas diferentes Chicas a tu madre Hace como dos años En un show Hicimos un chiste De eso Ya la chotearon Demasiado Ya no está chido La única vez Que estuvo chido Fue en Shrek 2 Shrek Exacto Y sabes que güey Yo creo que ya Llegamos al punto En el que Ya aparece la parodia De la parodia Así está culero Ya hace falta que James Gunn Haga otra película Los Guarines de la Galaxia Para que la gente Tenga más canciones Que Que poner en sus montajes Porque igual aquí En la de Mario Se aventaron como dos rolas De los Guarines de la Galaxia Y es como vale madre Y eso sin mencionar Que cuando usaron El tema de Kill Bill Cuando se están preparando Al principio Cuando se están peleando Los pingüinos Se le Dices ya güey No man Ya chole con esto Creo que fue la peor parte De la película Cada vez que usan una No 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 Cada vez que usan Mientras yo La segunda vez que la vi Ya no me molestó tanto A Javi la segunda Ya le molestó Hater alert Hay un hater alert No 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 La película me gustó mucho Pero la verdad es que Cada vez que oía Esa Que metían un montaje Y era como de Ah no mames Se está yendo chido Los temas de Mario Aquí No sé para qué chingados Tienen que poner A huevo Este mismo chiste Y se fue Y se fue Y se fue Ah mira ya le gustó Hijo yo no puedo con esta mierda Mi layout Yo no puedo con esta mierda Te voy a escuchar Ah ya Hoy todos venimos Con este Infraestructura Es que venimos Venimos de ver Apenas la película Amigos Y entonces Era grabar O grabar Y nos aferramos Yo no traigo audífonos Javi no está En su lugar especial Gorra se está mudando Mario está enfermo Este show No debería de estar pasando Pero por ustedes Lo estamos haciendo posible Los odio Alto drama Gran Gran este Mi internet se lo llevó Al museo británico ¿Por qué tienes un penacho Allá atrás? Tetris ¿Ya la viste Mario? Ya la vi Uf Ya rola Digo este Préstame tu sesión De Apple TV Ah si ¿Por qué no la ves En el festival De cine de Torrento? Probablemente Termine ahí Me decepcionan Amigos Me decepcionan mucho Me decepcionan de Creed 3 Amigos ¿También? Uf Y no en el cine En el festival De cine de Torrento También La vi en En 420 P Buenísimo Me cagas Wey Me cagas Me cagas Un chingo Yo intenté Yo intenté Ya salió Shazam Wey Y que también Hay Nida Hero Sale en Shazam Dice Javi Sí No mames Que puto asco Ya no quiero En el puente Hay una escena Donde están así Pero lo peor Es que no solo Es reutilizar la broma Sino que como que Quieren estar conscientes De que es una broma Porque se supone Que Shazam salva una morra Y en su coche Está escuchando la rola De A Nida Hero Mientras está cayendo Y Shazam hace el comentario Todo bobo De A Jaja Estabas escuchando Esa canción Mientras te salvaba Ay que cagado Wey Y yo de No Hay más canciones De superhéroes ¿Por qué nadie ha usado La de Adiós Superman De Chabelo Por ejemplo Adiós Superman Me está llegando Me está llegando Un algo Le va a llegar Un paquete Hablando de paquetes Yo ahorita estoy en pánico Porque me acaba De llegar un mensaje De que cartas Pokémon Acaban de llegar A mi destino El pedo Es que mi destino Se supone Que no debería estar Ni el vigilante Entonces estoy preocupado Porque no sé Quien se lo dieron En la semana Llegó O sea No estaba Mi mamá en casa Entonces Quién sabe Quién se lo dejaron Pero lo marcaron Como entregado Yo estoy en pánico Güey Así como de Ojalá Tú necesitas Una ayuda Ahí Y se congeló Pero feliz En el mejor momento Necesito sacar Un screen De esto Con su permiso Ahí está Ah no Tú sí estabas Quieto Tú estabas Muy Yo estaba Quieto Quieto Qué miedo Eso fue Sí que no sé Güey Ya todo está Colapsando aquí Güey Les digo Este show Es una anomalía No debería estar Pasándose Este show Sí está Detrás del mundo Vámonos Directo al tema Güey Ya Vámonos Chicos Ya salió la película De Super Mario Brothers El evento No la vean No la vean No la vean Esa pesta No no es cierto ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Creen que se merecía Su 50% En Road Rentometto Según la Crítica Especializada La crítica Se empende Pues mira Al final del día Yo creo que Los que mandamos Somos el público La crítica Especializada Pues qué bueno Que exista Duren Duren Pero Los que mandan Son la audiencia La audiencia Somos los que decidimos Si se hacen secuelas Si se ven Personajes Ese está bien Peligroso Porque hay un silogismo Con el que estoy de acuerdo De una persona Que Javier odia muchísimo Va a hablar de Cristóbal Este pendejo Velo Entre más Consumamos Basura Más basura Nos van a dar Pero también No podemos Darle la misma Dimensión A todo Yo por eso No he ido A ver Shazam Y me voy a esperar HBO Porque yo ya no quiero Ver Ese tipo de cosas Por ejemplo Por eso Sin ver Morbius Porque quiero que Sony pare con su Universo Pero Morbius Es El morboso Bueno Mario Yo creo que Mario Se merecía 20 O 10 Gracias No es cierto Mario X 23 Sí De hecho En la semana David me dijo Es que es fin de semana De Mario Y yo confundí Completamente todo Pensé que era tu Fin de semana Ah es un Un build Cosas de gente Gracias Un pastillero ¿Qué? Un pastillero Ya nunca Se me va a olvidar Tomar mis chochos Mario 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 está en pánico Porque él es el siguiente En edad Yo estoy todo ya cool Mira a ver Eres el siguiente La cosa es Envejecer con estilo Martín ya está ya Desde hace rato Sí, comprense su pastillero Pero asegúrense De que sea cool Si vamos a morir Vamos a morir Con estilo Sin pastillero No ¿Qué? No Y yo creyendo Que me sentía viejo No sobrevivió Y tú muriéndote Por una gripita Por una gripita Raza no mames O sea Este men Se empapó En Billy Alice Así Con granito Del pedo Y el pedo Regresando Regresando Porque me dormí Con el pelo mojado Que nos cuente Que nos cuente Antes de regresar Otra vez al bigotón ¿Qué cuento? Nos gusta andarnos Por las ramas Amigos Si vinieron a ver Lo de la película Se tienen que soplar Primero Todos los comerciales Recibir paquetes Que no se escuche Alguien Que Javier se caiga Tengo miedo De que ya cuando Termine la grabada Algo esté raro No haya grabado No, si estamos grabando Estamos en vivo Saludos Probablemente A ver déjame reviso No confío en mí ¿Qué tal estuvo El Pal Norte? Mario estuvo En el Pal Norte Por eso lo mandamos Bastante épico Yo creo que O sea ¿Te acuerdas Cuando fuimos al Corona? Bueno No sé qué pasó aquí Estiva Oki Me violó No sé qué pasó Mamá Espérate Estiva Oki Me está violando Estiva Oki Me está violando Después Yo llevábamos Un chingo de chela La cosa es que Nosotros comprobamos Pases VIP Bueno Lo que no contábamos Es que en Pases VIP Hay unos señores meseros Que dicen Oh joven Le traigo otra ronda De cervezas Por supuesto No mides Las consecuencias De tus actos Hasta que ya llevas Por el quinto litro De cerveza Y dices Algo ya no está Muy bien con esto Yo me caí Amigos Yo me caí Borrachazo Lalo Lalo Se rompió el pantalón Lalo Terminó Durmiendo Todo Karim León Qué bueno Yo estaba enojado Viendo a Karim León En el Live Latino Gracias Torero Yo estaba viendo A Franz Ferdinand Ahí por lo menos Recuperé Y pude ir a ver a Franz Y me emocioné mucho Perdí a mis amigos ¿Eh? Ah sí Tocó la de Cyber Estuvo buenísimo La que ahora todos Ubican Felicidades Es dos rolas Que la gente sabe Si te conté ¿Por qué quieres ver a Franz? Pues porque tocan el opening De Cyberpuff Ah no mal Pues Disfire Y ya se la puso Ah tú más ellos Y yo Ahí vienen más Tienen más canciones Conocidas Pero no se acuerda No es por más pedo Pero Franz Ferdinand Es de esas bandas Que tiene un sonido Muy específico Y que es como No es como Ay a poco ellos Tocan eso Es como Si se oye igual A Take Me Out Es de ellos Ya Todas sus rolas Oren igual Sí Perdón Esto Estuvo bastante chido Billy Estuvo increíble El primer El primer día La verdad Lloré Lloré Viví la experiencia Lloré porque no la pude ver En la Ciudad de México Ya contamos La desgraciada Cambió su pinche concierto Cuando yo ya estaba En Monterrey O sea yo me había adelantado Alcanzarla Y ya Y ya te veo Billy Pero yo no voy a llegar Mañana Pendejo ¿Cómo viviste El primer día? ¿Cómo viviste Ese día Del Apocalipsis? Estuvo bastante bien Estuvo bastante tranquilo No había mucha gente De hecho fue el día Más tranquilo De los tres No, no, no El día del Apocalipsis Ah Cuando Dios dijo No, ya me cagaron todos Empezó a chingar A todos Tristemente creímos Creímos que íbamos a llegar En Uber Entonces Nos tomamos un Uber De aquí al Pinche foro No, ma ¿Cómo creen? Estaba Estaba inundado A la mitad Nos tuvimos que bajar El Uber Y caminar a Bueno, no Ya casi llegando Ya estaba inundado Había mucho tráfico Nos bajamos Caminamos por las calles Así Súper inundadas Nos mojamos Pero el app Estaba fría Fría Congelada Oye, es el mundo Diciendo que no te acerques Ustedes saben Seguro no llovió En el estadio Y ya llegamos No había empezado Nos sentimos con suerte Fue No mames Fui al baño Regresé Compramos unas bebidas Así Fue como Todo súper cronometrado Y ya sale el señor Y dice No vamos a poder Billy quiere salir a cantar Pero nosotros No queremos que cante Entonces Se chingan Quiere decirles algo A ustedes Ya sale Se disculpa Nos canta unas cinco canciones En acústico Que para mí Fueron muy bonitas Y ya Nos mandaron a la vera Nos mandó a dormir Y dijo Bueno, bueno Mira Pues por lo menos Voy a reembolsar los boletos Porque ya no fui Estos cinco mil varitos Eso Para el fondo JP Para el fondo JP Y dije Bueno Con joycons Que sí sirvan En Japón Ya sirven mis joycons Perra En Japón Este Y ya Bueno Eso fue Estuvo horrible Y así como Que llegué a mi casa Me bañé Y me tuve que dormir Cinco horitas Para irme A Norte Doctor Bach Conociste al doctor Bach Conocimos a Doctor Bach En Norte En persona Ajá Un tipazo La verdad Ustedes ya lo conocen De sus aventuras En Splatoon De los comentarios También Y de los De los shows En los que han aparecido El de los shows En los que han aparecido Y pues Bastante agradable Él llegó Así Nada más Para saludar Lo invitamos Por unas chelas Parece un supositorio Parece todo menos Un pastillero Parece todo menos Lo bueno es que No me voy a llevar Mis cachas Ahí van a ir Y ya este Y después Funny story No sé cómo Terminamos En el cuarto Del hotel De un manager De una banda De rock Y nos invitó A la peda Y el doctor Sacó muchísimo De pedo De lo que estaba pasando Pero creo que Se la pasó Increíble Quiero pensar Quiero pensar Quiero pensar Algún día ¿Ya los viste tú? Ya A mí me la dio Allá Y también me llegó esto ¿Qué es eso? Es una perforadora De sin esquinas Para que Los stickers Del día de la comunidad Tengan las esquinas Redondeadas Que los consiente Un chingo Y no le dejan Comentarios Ah, yo sí A doctor Sí, cómo no Que tú Los consientes A tu público Y no te dejan Comentarios Sí, no mames Comenten No mames Eso fue el festival La verdad Estuvo muy loco El primer día Fue el más borracho Todos los demás días Estuvieron muy locos Perdí la voz En el con Billy Pero la recuperé Con 21 Pilots Y la recuperé Con José Madero Y la recuperé Con The Killers Y luego ya no la Ah, con Billy Porque estaba asentido ¿No? ¿Eh? Dijiste Ah, ya no te voy a cantar Nada, Billy No, ya Me cagas Que te canten Me cagas Que te canten Los que mamona Y después me empezó A cantar Bad Guy Y dije Ay, no Si te canto Y si te canto Y os dijo Grupo Marrano No cancela Llueve, tiembla O relampague Pues la redondez Me cagas el unboxing Mira Esquina cuadrada Lo metes Perforas Mete Perfora Y diviértete Ay, ya lo atoré Ahí está Redondito Ya se fue Ya, bueno Ya pues Chingada madre ¿Qué le sucedió a Javier? Se enojó Se enojó Ya Pura mamada Tú más mamada La negra No, no es cierto Es que no jala No jala chido Mi ser un Ah, le está dando Fomo Entonces ¿Estás en el cel? Sí Verga No, sí Es que padre Estoy en el internet De ojo de agua Yo tengo ganas De ir algún día Se ve que se puso Más bueno Que el Vive Latino Por ejemplo Y hubo sorpresas O sea que metieron Ahí actos sorpresas Como los Smash Mouth Y Gloria Gaynor Que no estaban en el cartel Pero aparecieron Acá en el Vive Latino Los actos sorpresas Son este Alex Lora Invitando a Este Un músico del metro Este Estuvo también sin bandera Y estuvo el de Yo te di Tómalo Bomba estéreo Y frájoles Wow Estuvo bien Sí, estuvo chido Y en VIP La verdad Sí Te hace un parote Es que Es eso Imagínate que Mario Se hubiera ido Para el norte Como civil Me va muerto Ya no estoy Para eso Sin su servicio VIP No, no Ahorita se va a Desconectar ¿Quién se Ahora fue David Ah, qué bueno No Este Pues ahora sí amigos Vamos a empezar el tema Por el que muchos de ustedes Están aquí La película Con el que sale el thumbnail Con este hermoso thumbnail Sí No puedo creer Ahora vamos a hablar No puedo creer Lo que me hizo Mario No puedo creer No puedo creer Esta película lo cambia todo No ponemos ahí Escena poscreditos Y pones un link Para que la gente Sí Sí Gorras habrá ido Con una Chela Fue por su gorrito Gorras fue por sus gorras De Mario ¿Neta? No Su gorrito tejido De Mario Su gorrito tejido Sí Eso fue el tiro Chavos Ya salió la película De Mario ¿Qué les pareció? A la verga No es cierto Te mamó No mames Lo más cagado Es que en mi función Cuando fui la primera vez Este Vi un niño Que ese niño Seguro era Mario Así era Debe ser convivir Con Mario de chiquito Porque todos están vestidos De Mario Y llega este pendejo Con su peluche de Sonic Así bien vergas entrando Y yo Háganle bullying Por favor Alguien Háganle bullying A ese niño Por favor Es un héroe Ya llegó su padre Llegó A ver Putitos No mames Y fue a crear la película Fue a decir Wow Estuve bien culera All right Con mi ropa del trabajo Te fallé ¿Fallaste? ¿Tú fallaste Martín? Ay no se escucha Es que ni quiero decirlo No tampoco fue No No Pero también Estuvo cool Al principio Que eran los vengadores Y la gente iba de cosplay Y todo eso Pero yo creo que ya Me empiezo a cansar Esta tendencia De que ahora Cada vez que sale una película Sinépolis se convierte En la TNT No seas ¿Sabes? No seas hater Porque el doctor Mi querido doctor Hizo un super cosmo Ah él lo hizo muy bien Ah se lo hizo muy bien Ese lo hizo muy bien Pero es que luego está raro Porque bueno Más bien mi hate No es en per se Con el cosplay Es que siempre que sale una película Veo el mismo TikTok Que es como de Ay me da boletos Para una película Y voltea Y está todo el cast De Demon Slayer Ahí O para cuál Y están todos vestidos De Shazam Y no mames Imagínate ser El men así Llegando Y ves a un grupo De cosplayers Así dice En primer lugar En primer lugar Y todo bien Sería bueno Nadie pide boletos El primer lugar Que acá Si compran Aquella es imposible Todos compran Online Porque se apedran Los pinches lugares De mierda Ajá Anyway Tú fuiste Martí Ahora sé Martín Que puedes hablar ¿Tú fuiste cosplayado? Nada Pero yo difiero Con Javier O sea yo lo único Que llevé Fueron pines Pero Creo que se requiere De bastante cariño A lo que le gusta Para irse cosplayados Y la nesta Sí está chido Sí está chido Digo que no O sea en realidad Mi pedo no es con el cosplay Per se Creo que si es con ese TikTok en específico Que lo veo cada vez Es como de Ahí está Es el mismo chiste Porque él es tiktokista Pero si es tiktok Mi huevo derecho A que si pudieras Harías eso Sería tu contenido Uh sí No a mí sí me da penito Pero como no lo estás Si no Si no pudo gritar Chazam No puede gritar Chazam Chazam Pero me sorprendió La cantidad Porque yo creo que O sea si ha visto Por ejemplo Yo creo que Fue gradual Porque me acuerdo No sé que salió El de Spiderman Y si vi a dos Tres personas Que estaban vestidas De lombra araña Y dije ok Está cool Luego empecé a ver más Con Demon Slayer Porque sí que muchos chavitos Iban con sus kimonos De Demon Slayer Y dije ah nomás Que cool Pero creo que esta es La premier que he visto Con más gente Que va en full cosplay Los chavitos Los adultos Hasta eso Fue viral la noticia De una familia Que fueron todos vestidos De cosplay De yo ¿Hiciste chido? Sí no Oye ¿Hiciste chido? ¿Qué? Yo Con la propuesta Y unos gorritos La promesa De unos gorritos Sí es cierto Además quien lo dice Lo dice Martín Porque nosotros Íbamos a hacerlo Y nos falló alguien Alguien que nos quiere mucho Nos juntamos Ayer para ir a verla de nuevo Pero venía del otro lado Y allá no llevaba gorritos Y dije no me voy a dar la vuelta Nada más por conseguir ¿Tienes de Yoshi? No tengo de Yoshi De todo O sea El me tenía de todo Se falta de Yoshi Y debo ser Acepto regalos Yo veo a David como Yoshi A Javi como Bowser No Como Mario No Si me puede ser Bowser Si me quiere ser Yoshi Me tiene que ganar en Smash Oh Yo quiero ser Yoshi Pues vas putito Amigos Vamos a interrumpir La transmisión Del Ceno Show De hoy Porque vamos a jugar Smash Vayan a la morada Todo se resuelve Hablando de Smash Ahí quiero hablar un poquito Antes de que abarquemos Ya bien El contenido De la película Ustedes O sea Porque obviamente Esto abre como El hecho de que esta película Que seguramente va a ser un éxito Si Este Ya es A especular Ya es un éxito Creo que estaba De que posiblemente Iba a tener La mejor El fin de semana De apertura Incluso que Avatar 2 ¿Cuál es? No Avatar 2 Porque el récord Es desde el 2000 Desde la pandemia Desde el 2020 El récord ahorita Lo trae Avatar 2 Pero Los números Al principio Son tan buenos Es muy probable Que Mario supere La apertura No creo que Bú Avatar ¿Qué? Yo no vi las dos Creí que había sido Con las gorras Ah sí Fue fuerte Fue fuerte Para tomarse sus chochos Voy por las gorras O me sigo manteniendo vivo Fue por las gorras Ya los traje Con el éxito Con el éxito Que va a ser esta película Mucha gente Está especulando ¿Qué es lo que va a pasar? O sea ¿Qué tipo de propiedades Nintendo se podría aventar? Y todo eso Y yo he visto mucho Que dicen Ah pues tal vez va a haber Una película de Smash Y yo creo que No estoy seguro La verdad No sé si me gusta esta idea Porque No ya Es la obsesión De querer hacer otro Avengers ¿No? Como güey Es que Smash Va a ser el Avengers De estoismo No La premisa Con la que arman Que llega Kirby Con la iniciativa Avengers Se me hace la forma La forma más huevona De pensarlo De nuestro lado Claro Kirby con un parche En el ojo Hay cosas que son Intradusibles Yo estaba platicando Con Eric justamente Y no creo que Smash Traducible A Que iba a venir hoy Pero no Eso podríamos Debatirlo Porque creo que Por ejemplo Una de las cosas Que es lo mejorcito Que tiene Este El Brawl Es que tenía Un tipo de historia Entonces Yo creo que Podrías armar Una historia interesante Ahora también El predo Es que hay un vicio Que tienen muchos juegos De pelea Que es que tienes Que meter en tu narrativa O sea como que Ludo narrativamente Está el problema De que es difícil Construir una historia Buena Ya va a vivir un día El mismo tipo Que justificas Que todo mundo Se putea entre todos Entonces como que Tal vez sí O sea no No se me hace interesante Y aparte yo creo que Si existiera esa posibilidad Algún día que Insisto No creo que sea la mejor idea Primero deberíamos tener Como más entendimiento Porque hay muchas franquicias Que podrían hacer Buenas películas de Nintendo Yo creo que está Star Fox Está La leyenda de Zelda ¿Cuál? Esas cosas Podrían vivir en su propio cosmos Y se acabó No por eso O sea no estoy hablando De que hagamos otra Eso O sea yo digo que En lugar de concentrarse En deberíamos hacer crossovers Es como de Wey ¿Por qué no hacemos Una historia de Metroid? Que yo creo que Es una gran historia Una película De Metroid Metroid y Star Fox Y hasta Zelda Son muy Cineables Kiddy Karus tal vez Es que No Kiddy Karus No ¿A quién le importa Sí wey Está bien chida Palutena Está bien chida Palutena ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces Vaste el único juego Con mi historia De Kiddy Karus Seguramente sería Florence Pugh Nada más Nada más Se le andas cromando Ahí a Sakurai Ajá Sakurai Se es Dios Eso fue Kirby por ejemplo Sakurai Chroming Kirby no me lo imagino Así En una película Pero ¿Quién sabe Todo tierno Todo pechoso Es que Es que es todo tierno Pero es un bebé ¿Eh? Globus sirve ¿Eh? Globus sirve ¿Cómo? Globus sirve Es un bebé O sea Sí pero O sea que Metanite Oh Metanite es Pedro Pascal Wey Ay no Podemos regresar a Mario Bros Sí Otra vez El próximo pitch Va a estar bien vergas Wey Wey Y que guadice a Florence Pugh Ya Voy a poner la cortinilla De spoiler noide Porque esto Se está saliendo Muy Muy mucho De control Ahí vamos amigos Vamos a hablar así De la película A calzón quitado Como dirían Por ahí Como dirían Mis abuelitos En realidad No puedo creer que No puedo creer que Al final El papá de Mario muera Sí pues es que Es una Es una película Que le metió mucho Lore A la saga De Mario ¿No? O sea ya conocemos Al papá A la mamá El vato tiene hermanos El vato tiene Un empleo Que son igualitos Alguien Ah no El vato Tenía un empleo Godín Y renunció Para perseguir Su sueño De arreglarle La tubería A todo A todo Manhattan Esos son sueños Y no mamás De que Ay Yo quiero viajar Por el mundo Es que quiero Este güey Quiere cambiar tubos ¿Qué sueños son esos De querer cortar esquinas A los stickers? No lo quería enseñar A mí me dolió Nada más que bonito Le quedó No seas mamá Pero vas a tener que Saliéndonos de control Otra vez Vas a tener que Curvear el marco De arriba Porque se ve extraño Y hacer eso Con todo Se lo curveo Estuvo cool Si se me hizo Padre Este Que nos enseñara Un poquito más Cómo es la vida De Mario No sé Si soy fan De que sea Unicecal Bueno No sé Está interesante Porque así medio Explican Por qué Peach Luigi y Mario Son los únicos humanos En el reino champiñón Porque ahí en fuera No hay nadie más Este Si está cool Pero pues siento Que hay ciertas cosas ahí O sea por ejemplo Ya se lo estaba platicando A A David y a Martín Cuando la vimos Que fue en plan de ¿Cuál es la obsesión De Illuminations Con los Daddy Issues? Yo no sé por qué Pero todas sus películas Tienen que haber un Daddy Issue Es como de Aquí hay una historia Muy concreta Pero no, no, no Es que Mario No tiene la aprobación De su papá Esa es su motivación Es como Busca su corazón Y nuestra generación Tiene muchos Daddy Issues Busca su corazón Hollywood Tiene muchos Daddy Issues Si busqué El perrito Este del principio De la película Si es un perrito Illumination Copy paste Si El perrito El perrito Si Todos decían Que se parecía De una de las películas Siento que era De Up Siento que se lo robaron De Up No No, no, no Es de las mascotas La vida secreta De las mascotas Es de las mascotas También tienes que tener en cuenta Que es una producción Que se hizo completamente En pandemia Sí Desde Zoom No, y también eso de Kong Es para justificar el DLC Del parque temático Sí, verdad Es que hay mucho ahí Es que sí O sea, el parque temático Que no sé cuándo Ojalá ¿Qué es eso? O sea, ya si nos clavamos mucho En la trama de la película Pues sí como que los Kongs Los metieron nada más Como para meter la parte americana De Nintendo En la peli Porque pues así como que tú digas Que aportan un chingo Pues tampoco Se supone que la bronca de la película Era que iban a reclutar Un ejército masivo de changos Que los terminan blipeando a todos En el arco iris Y ya nunca estuvieron En la batalla final No hay ni uno de los changos Bueno, si hubieran ganado ellos Si hubieran ganado Si hubieran tenido a todo el ejército Mario hubiera quedado bien relegado Ahí hubiera estado la queja Como en la vida real ¿Quién frontalmente escoge a Mario? En Mario Kart Nadie, nunca En Smash ¿Quién es Mario? En Smash ¿Quién es el protagonista? Es Kirby ¿Quién sale así en el intro? ¡Pum! Kirby Los dicen Ah, Mario peleas No, ese es Kirby peleas Sí Kirby sus bros Kirby sus bros Pero bueno Con todo y todo lo que dijo Este Martín De que esto fue una producción Hecha en pandemia Creo que una de las cosas Que es muy acertada De la película Es que es una película Muy pero muy bonito O sea, visualmente Es muy atractiva Este, los colores Siento que ahí Todo va en punto Los rediseños de los personajes A mí me gustó mucho Cómo se ve Peach En esta Es que En esta versión No sé si soy 100% Bueno, sí Sí me gustó también Donkey Kong Que es el que tuvo Como el cambio más radical Que hasta por eso lo comentaron Que es la primera vez Que rediseñan Al personaje Sí, se ve bien Se ve bien No sé si soy 100% fan Yo creo que sí Sí está cool Pero todo el apartado O sea, el reino champiñón Todo eso Me gustó Cómo se ve Me gusta hasta cierto punto Lo intrincado Que es el reino champiñón Cuando entra por tu meves Mario Por todo el sistema De tuberías Cómo está todo Los bloques sin gravedad Todo eso O sea, cómo te muestran Cómo viven los Toads Está cool No sé cómo funciona Parece que tienen como unos Este, los bloquecitos Que están Y que tampoco importa Que no te lo expliquen Como tal Así como de En el reino champiñón La gravedad Es bla, bla, bla Y por eso todo flota O sea, te explican Lo muy necesario O sea, también Dan por hecho Que los que la van a ver Ya jugaron por lo menos El Mario 1 Del NES Y a lo mejor Conocen Mario 64 Y han jugado Mario Kart A huevo Han jugado Mario Kart O sea, como que Todas esas referencias grandes Se apoyaron en juegos Que han vendido un chingo Como para decir Ah, un kart Y que todo mundo sepa De qué están hablando Y no se pregunten ¿Por qué los changos Estos son los que Fabrican los karts? Como que la concha azul Eso no lo entendí O sea, hasta hay memes ya Y está padre que no se detengan A decirte Yo, la tortuga azul Tengo un poder oculto El cual te perseguirá Hasta el final Y te hará explico No, porque pues igual Se iba a hacer bien aburrido Yo creo Sí, no O sea, no se detienen Mucho a platicar Como que el universo Se entiende por sí mismo Pero no sé qué tanto Porque yo creo que Ninguno de nosotros Puede realmente Yo creo que no conozco A un humano Que no haya jugado Nunca nada de Mario O sea, que ya sea Completamente ajeno Al mundo de los videojuegos Para entrar y que no me digan Si realmente algo Como que lo sacó mucho de onda Como que no lo entendieran Sí Porque justamente Mario Es posiblemente El personaje más reconocible Del planeta Y es muy fácil Que por lo menos Alguna de las propiedades Que se referenciaron ahí Ya la gente tenga Como una idea Vaga de cómo De cómo funciona Ahí adentro Entonces yo creo que En ese aspecto Sí es algo Que le ayuda mucho A la película Que no se tiene Que detener mucho Simple más Y ya asume Que ciertos conceptos Básicos los entiendes Y te suelta directo A la película O sea, lo único Que te tiene que explicar Es como de Ah, si en este mundo Todos tenemos estos power-ups Los power-ups Cuando te pegas Te haces chiquito y tal Igual que los juegos Este Y básicamente Un poco La mecánica De los karts Que es cuando entran Por primera vez Y tienen al taxista Que le Maderea A otra persona Atrás Porque se comió Su banana Eso es que Me gustó mucho El mono Godin Ahí estrella No sé Es que Viene en su pedo Así Es como No mames Es como Culeo Hacer video aquí Ya no se escucha Ya no se ¿Estaba hablando? No No, no estaba hablando No Bueno, no lo estaba poniendo ¿A ti qué parte Te gustó más, Mario? De la película De tu película No, la verdad Yo creo que todo A mí me gustó muchísimo La parte de Baby Mario Baby Luigi Y me mamó muchísimo Ay, esas son bien bonitos Mamma mía Este Me gustó mucho El doblaje En español La verdad Bowser lo hizo Increíble El actor Creo que es Héctor No me acuerdo Pero no es cosío Pero wow Qué vocesotas Echó Y la parte Donde cantó También O sea, creo que Para mí La estrella de la película Es de Bowser O sea, ese señor Se llevó Y en todos los idiomas Todos los idiomas Porque Le da O sea, es malo Malo Porque sí Tiene esta vibra Es malo Que en el mismo tiempo Tiene este lado Que dices Oye, yo quise A que él ganara O sea, neta Ya déjenlo en paz Hoy sí empaticé Con Bowser Ya, princesa Aunque sea un heladito No, no es cierto No es no Sí, no se aferren Y no las esclaren Dice Wow, Bowser Este No, no, no Ya, sí, sí Eres un villano Ya Yo también Creo que De mis personajes favoritos Fue la estrellita Depresiva El volume Fue la mamada Cuando apareció Ya nos vamos a morir Cuando se va a morir Él dice Finally Mercy Y se queda así No mames, güey Esa luma Sí me sacó mucho de pedo Porque aparte Sí me acuerdo Que sí tiene una voz Como muy tierna En español Pero en inglés Es una voz de bebé O sea, literal Es como Final It is sweet Release of death Y es como No, Dios mío Sí, sí Eso está muy bueno Ahora que lo pienso Que estabas mencionando La trama de Bowser Sí está cagado, ¿no? Porque yo creo que Cuando uno era chavito Y no sabías cómo Acercarte a A tu crush Y todo esto Tú tenías la idea de Sí, güey Voy a llegar con un regalo Y le vamos a amar Y así es como Va a empezar a salir conmigo Es como No más Yo alguna vez fui Bowser, güey Y yo creí que Si le llamaba a la estrellita Todos fuimos Bowser Todos fuimos Bowser, güey Alguna vez O sea, cuando estás aprendiendo Cómo funcionan las relaciones Y dices No, es que Voy a hacer una pendejada Que en mi aspecto Va a estar muy romántica Ay, su frasecita Cuando está practicando A mí de toda la película Mis partes favoritas Fueron casi todas las interacciones De Bowser Sí Todo Cuando está cantando Cuando está practicando Cómo declarársele El dueto con Kamek Con Kamek No más Eso estuvo bien chido, güey Sí ¿Qué más estuvo? ¿Qué más fue memorable De esta película? Yo en general Creo que Lo que más disfruté De la película Es que Supo Mantenerse Súper fiel O sea En un En un juego Muy raro O sea Que ni siquiera El mismo juego Tiene un loro Hasta la fecha Es como de Ah, pues nada más Secuestra a la princesa Y la tienes que salvar Eso es todo, papá No sabemos De dónde salen Estos universos Ni nada, güey Tú disfrútalo Y ellos supieron Oye Cómo le ponemos Lord Y lo respetamos Y estuvo muy chido Que te pusieran Todas estas reglas De los poderes De que si te golpean Te los quitan Y que no se sintiera ajeno O sea Que si pudieras decir Oye Si está compactando Chido No suena tan fumado Cuando me lo dices así O sea Porque muchos Lo han intentado O sea Creo que Sonic hace su esfuerzo Con los anillos Estos que teletransportan Eso jamás pasa En los juegos Pero que de pronto Le dijeron a Sonic Es que si agarras Muchos anillitos No sé, güey Te conviertes en Super Sonic Eso suena raro, güey Pero aquí lo lograron De alguna manera Lograron Sí, es que tiene que Trasladar justamente Estas mecánicas De los juegos Al cine Para que tengan sentido O sea Hasta en The Last of Us Que le quitaron El componente este De las esporas Por algo que tuviera Más sentido Con el universo Que estaban creando O sea No era como de que Ah, es que son esporas Y te tienen que poner Una mascarilla O sea En el juego Funciona Porque lo ves visualmente En donde hay peligro Y lo tienes Te tienes que poner Algo encima Para saber Que esa zona Es peligrosa Pero en la serie Eso iba a ser súper absurdo Y lo iba a ser Más caricaturesco ¿No? Sí Y aparte Pues es menos tiempo De verle la cara A los protagonistas Y era como O sea No era una mecánica Muy necesaria Exactamente Para la historia Y yo creo que sí O sea Algo que me pareció Muy curioso Y es que Literal Yo creo que Cuando le estaban Picheando La película Sakura A Miyamoto Este Era como de Señor Pues tenemos Unas ideas Pero podemos Hacer la película Sobre Mario Kart Sobre Mario El de Bowser Fury Podemos hacerlo Sobre Mario Odyssey Podemos hacerlo Sobre el original Super Mario Bros ¿De cuál quiere? Y Miyamoto Fue en plan De Sí No, sí ¿De cuál? Sí Todas wey Todas Todas Mario Kart También Ponlo así Todos Y échalas Y tiene un poco De todos esos juegos O sea Cuando Cuando la pelea Con los Kongs Básicamente es Medio una referencia Al juego Original de Mario El Donkey Kong Sí ¿Y cómo lo resuelve? Pues con el trajecito De ¿Cómo se llama Bowser Fury? El de Gato ¿Pero cómo se llama Mario 3D World? Mario 3D World Gato Mario 3D World El plot Básicamente Es el plot De Mario Odyssey De que Bowser Se quiere casar Con Con Peach Y tiene los trajes De los amigos Yo tengo ese amigo Yo tengo ese amigo Sí los relanzaron Amigos Si no tienen amigos De Mario De Mario Era difícil Era Wario Bueno Wario Pero no lo volvieron a sacar Pero Donkey Kong Sí Y ese también es difícil Wow Sí Martín ¿Cuál fue tu escena favorita? ¿Qué es lo que más te gustó? Fíjate que no me quedó Nada memorable Pero como que sí En general Todos los cameos Y todos los easter eggs Están lindos Pero así que digas algo Que me acuerde Estaba en el lado No le creas Yo volteé Y estaba así No, sí Está muy bonita Y está muy divertida Estaba llorando Todo sobre análisis Creo que cae de más Porque realmente Es una película Para vender Cosa que está bien Una película Para complacer Cosa que está bien Y es completamente divertida La premisa Aunque Javier diga que no Es exactamente la misma Que la de Mario del 93 Está muy bien Está muy bien hecha esta Pero es exactamente lo mismo Es un fontanero de Brooklyn Que cae en un mundo alterno Ahora tienen todas las licencias Y pueden hacer Como todo el juego Limón Este Y realmente está muy bien hecha Pero es una película Muy divertida Sí la volvería a ver Sí la vería más de dos veces Pero Creo que en general Es una película Muy divertida Y ya Creo que Sí, o sea La parte que más me Com La Com 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 ¿Cuál? La de los Kongs Creo que es la parte Más divertida Visualmente Más llamativa ¿Cuál, cuál, cuál? La de los Kongs Todos los Kongs Ah, la de los Kongs Sí, sí Desde que llegan a la isla Sí A la jungla Hasta que se queda A michas del El este El rainbow El arco iris Sí, toda esa sección Se me hizo muy muy Interesante Wow Me mamó como salió Me mamó como salió La tortuga azul De las llamas Eso es como buenísimo Todas las tortugas Tenían voz de De varón Qué pedo Sí Ahí Extrañé El Pajú Pajú Ese sonido No lo ocupaste ¿Del stock? Dijeron No, ese nada Sí El Pajú Pajú El Pajú El Pajú Pajú No salió No salió Viro Para la secuela Pues yo creo que Si hay una secuela Que parece ser Que sí Nos pintan Que tal vez sea Ella, yo creo que Ahí me tenían Yo esperaría A Daisy A Josh Bueno, hay uno Que ya está claro Sí, ya Daisy La escena post créditos Que también Esa escena post créditos Nosotros estamos Papadísimos Pero esa escena post créditos Es la de Godzilla Es la de Godzilla Godzilla Que no llevó a nada Más que a una serie Que no llevó a nada Hablando de Decenas post créditos Que no llevaron a nada Esa sí Llevó a una serie Fue una serie La verdad es que Sí espero que esta Sí lleve a algo No, Smash Jamás a Smash Pero sí que lleve a otra Le está yendo bien Según yo en Taquilla Según mi informante En Cinemex En Cinépolis, Mario ¡Ah! Dije Mayones of a Corny Por el absurdo Mi internet No, ahí estás Apoyen a Cinépolis ¡Me lleva a la verga! Bien, ¿cómo se llama La otra? Apoyen Orange Crush Y digo ¡Mirinda, Mirinda! ¡Orange Crush! ¡Orange Crush! Como dices que eres viejo Sin decir que eres viejo Mi escena Amorable El paratroco Saliendo de las llamas Ah, esto está bueno Ah, esto es muy chido Me gustó como premiaron Este ¿Perdón? A mí me gustó mucho Cómo premiaron Toda la escena Porque yo decrí Que de Mario Kart Nada más iba a ser Ah, vamos Manejando sobre el Rainbow Road y ya Pero se me hizo cool Como la manera En la que lo premiaron Como una persecución Tipo Mad Max Era Mad Max O sea Justamente con ese Yo creo que la referencia Se iba a quedar Es específicamente En que el men Con su casquito azul Los iba a estar Presiguiendo ellos Y era como Ah, es una referencia Muy sutil Pero luego fue muy directo De El caparazón azul Nunca falla Y hasta le da la bocina La bocina La bocina La bocina El güey se suicidó Sí El güey se suicidó Sí, el güey se mató O sea, es que también Esa tortuga Era un misterio Ya de años Porque decían Ok, la concha roja Es el El koopa rojo La verde El verde Pero nunca he visto Caminando una tortuguita Con alas Y un caparazón Con picos Y azul Hasta esta película Es como decir Una tortuga Y si es una tortuga Kamikaze Sí Es como el de ¿No? David, ¿cuál es tu Escena memorable O tu mejor El mejor momento Para ti de la película? Estoy pensando Es que todas las partes También donde había Como leitmotifs Musicales Era como No mames Es de Mario 64 Ah, de Joshua Ah, de Mario 2 Mario 1 Porque tal vez Había partes En el nada más Era como un Un instante Un cachito Un cachito Y algo de Rolón Déjamela completa Pero no A mí me intriga Cómo son completas Sí El soundtrack Ha de forma interesante El soundtrack Me tiene súper intrigado Va a salir Lo pueden encontrar En vinil En su tienda más cercana De Nottingham Con el single Del momento Piches 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 Porque es un momento Muy Jack Black No es un momento Muy Bowser Es un momento Muy Jack Black Es cuando Jack Black Y Bowser tuvieron Un hijo Y se llaman Piches Sí, es como de Güey, si vas a cantar En mi película Para eso te contratamos Ah, no es porque Soy un buen actor Aparte Ah, no es porque Cantaste la de Encarnación Encarnación Es porque tienes Toda una película En donde cantas Exacto Junto a Caigas Uy, sí Bueno Necesitamos una película Donde Bowser hace su sencillo Para conseguir la plumilla De tu destino Ajá ¿Y tú Mario? Yo había dicho Que todas las partes De Bowser me encantaron Pero Y la de Baby Mario Baby Ahora Más bien diría Que esta película Está hecha Creo que está hecha Está enfocada en nosotros Amigos O sea, no es por nada Todas esas referencias Todas esas pequeños Historias La verdad Fueron hechas para nosotros Está enfocado en fenómeno Un chamaquito Ese idiote Que iba de Sonic Que dijo Ay Mario Cállate Lárgate Pues también Hice videojuegos No, ellos no se querían En los 90 Se querían matar Porque 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 Los niños No entienden Ese odio Wey Los niños No entienden La guerra de consolas O sea, ellos Ellos nacieron En un mundo Donde Mario y Sonic Ya van juntos A las olimpiadas La guerra de consolas Nunca existió Hay historias ¿No? Hay una guerra de consolas No es cierto Estás borracho Bueno De hecho había muy pocos niños En mi sala Gracias a Dios Porque fueron como a las 12 Yo creo que Bueno, ahora Yendo al lado negativo De la película Lo único que a mí No me gustó tanto Fueron Las partes Donde Ponían Score Musical O sea, donde I need a hero O así ¿Sabes? Canciones que decías Wey, pues ¿para qué? Cabrón Está increíble La música de Mario Bros Y lo que estás haciendo Con el soundtrack Está precioso ¿Por qué le estás metiendo Estas rolas Que la verdad No van con el tono De la película? Esas rolas eran Totalmente Un codito interruptus Ajá Ya la traías hasta acá Y de repente Ponían esas madres Y era como Es lo único Y en momentos bien chidos Por ejemplo I need a hero Este Que ni siquiera sé Si la canción se llama así Creo que no se llama así Es un efecto Mandela Creo A ver, déjame Pero esa canción La metieron en la parte Donde Mario está entrenando En un nivel clásico Ahí pudieron Se me ocurren Tantas buenas canciones Del universo Nintendo Que pudieron haber Cupido Holding Holding out For a hero Esa tontería Esa canción Es una tontería Pero Esa fue la que más Me molestó O sea Las otras como que Pasaron más Un poquito más Desapercibidas Pero Esa hija De su madre Es como ¿Por qué? Íbamos tan bien O sea Sí, como dice Este Javi Al principio Con los pingüinos Con el Tan, tan, tan Dije Esto está bien americano Pero nada más Ocuparon eso De la canción El tan, tan, tan Y ya Ahí está bien Ajá Ahí está bien Pero ya cuando Lo dejaban Por mucho tiempo Era cuando yo decía Ya no O sea Amo esta película Y la amo La amé muchísimo Tengo una idea Yo sí fui fan O sea Por un momento Me quité mi playera De Sonic Y me puse la M De Mario En las chichis Así Se la pintó Como en este Mario Sunshine Ya le trajeron Ahí su Su coquito Ya llegó Axel A violarlo No, no, no Aquí por favor Déjamela No te preocupes Hola soy Axel Y tu pastillero ¿Dónde te lo pongo? Aquí por favor Acuérdate que hoy Toca doble De tu ribotril Ah ok Sí, sí Lo tengo Mésclalo Ni coca Qué divertido No tienes eso Para tu bebida Inflamada Qué castroso Bueno que yo sí Tengo orífonos No mames Provechito Para que vean amigos Que esto sí es en vivo Es una perita No Eso es mucha azúcar Mucha azúcar Es saludable Porque es perita Y un café Amigos Anel diría No Pura azúcar Pura azúcar Pura fructosa Al rato Vas a ver Vas a ver Vas a ver Bueno Yo creo que toda la película Eso fue lo único Que no me gustó tanto A las partes De estos Que no iban Acorde con la película Pero todo lo demás Estuvo increíble Me gustó Todo el background De la familia de Mario Me gustó Luigi Luigi Es un amor Ese cabrón Peach Que no le hicieran La clásica Camisela en peligro Sino que fue una parada O sea Discúlpame Marvel Pero así es como Haces a un Feminismo Cabrón Ahí está No tu mamada Es la hora De las chicas No 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 Es muy infame Y si es cierto Algo que me gusta mucho De esta Peach Es de que es Muy capaz O sea Y en canon Está bien Porque Peach Ha sido un personaje Utilizable Desde hace varios Marios Pero aparte me gusta Que el que ya sea Muy capaz No anula La capacidad De nuestros héroes O sea Simplemente es como Los tres somos humanos Que los tres podemos hacer Cosas muy cool Y estamos haciendo Cosas cool En nuestros diferentes Frentes No como en plan de Ahí si también hubo Polémica De que hubo Como gente Que si dijo Como que cambiaron Mucho la personalidad De Peach En pro De Mostrar un personaje Más Badaz ¿No? Y era como de que Este ¿Por qué Necesitas quitarle Como esta Como toda esta Carga como de Más modosita A Peach Para hacer valer Que la vieja Pues siempre ha sido También badass Aunque es más modosita O sea La pones en Yo la pongo en Contrapunto con Daisy O sea En realidad Yo a la Peach Que vi en la película Era Daisy Daisy es más badass Ajá Y creo que Peach Pudo haber hecho Lo mismo que hizo En la película Siendo más modosita Respetando El personaje ¿No? Digo De esa Ni mi edad Pero si hubo gente Que se fue al extremo Que dijo Me cambiaron La personalidad De Peach Wey Y es como de Mira si la cambiaron Yo también Puedo entender Este Su molestia Pero no a tal Grado de querer Quemarlo todo ¿No? O sea Si creo que Una Peach Más modosita Más Más Peach O sea En Smash La morra No deja de soltar Patadas Sartenazos Y todo Pero pues siempre Como muy Muy piqui Muy linda Y pues la que era La que se apaga El dedo Llameado En las nachas En Mario Strikers Es Daisy Y acá puse Peach En la que se podría ¿Cómo haría La personalidad De Daisy Ahora con una Peach Badass ¿Cambiarían Las personalidades? Superpunk Para compensar O algo así? Me gustaría Que tuvieran Una rivalidad Las dos Así Que grande Descalza Todo el día No Mira tú quisieras Una rivalidad Y yo quisiera Que fueran Como una Super Sisters O sea pero Rivalidad No en el sentido Que se llevan mal Sino como Como de ¿Sabes? Ah yo sé Más que tú Un poquito así Como que a veces Andan como ese Piquetito Pero no sé O sea igual Oye Y aquí hubo Un poco más De canonosidad Canonosidad Canosidad Canas Con 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 Aprendí Canosidad Cano Canelidad 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 Canotaje Canotaje Es Esenomenoide Pero se están Usando verbos De manera Incorrecta Esenomenoide De Mario Peach Porque Ahí si hay algo Que nunca me han Mostrado en los juegos Hay nunca Algo ahí Se picaron Las costillitas Como de Si hay una tortuga En tu ciudad Tal vez yo vaya Para allá ¿Dónde vives? Me das tu número Telefónico Ah Y es el tono De llamada De Luigi Sí El teléfono Es este El intro De Gamecube Ah Una de mis Referencias Favoritas Que también Se las estaba Platicando Era de que Desde el principio De la película Están en el Punch Out Café Ah sí Y tienen todas Las fotos así Y yo creí Que una referencia Iba a ser Este Que Era El momento El momento Final Este Le iban No mamá Yo mamá soy un hombre Señor aquí tienes Bueno chiquiero Ay gore Trajeron mi tortita De quesito Porque También le trajeron Su tortita Señor Su gluten Güey Cabrón Eso no es un desayuno Este cabrón Ya no acabó Su idea Ya se metió La torta entera Y valió madre Es hora de desayunar Yo creí Cuando le iban a lanzar Yo creí Que cuando Bowser Le mete un Un vergazo A Mario Y lo manda Dentro del Punch Out Café Porque le dice Específicamente No me vas a vencer Porque no eres nadie Y eres Eres pequeño Y débil Y yo creí Ese sí fue como Una chairada mía Pero sí fue como De que Cuando está como Todo así como Que está recapacitando De si puede vencer Uno a Bowser Iba a salir Atrás Leos Mac Y le dice A mí también Me dijeron Que era muy chiquito Y ve lo que yo Pude hacer Y madreátelo Literal me llamo Pequeño Mac Ajá Pero no Está muy chareado Mío Porque aparte No es como que Leos Mac Sea como El personaje Más reconocible Para que saliera De la nada Sí güey Tú puedes Pero Hay muchas referencias Visuales así Porque Por un lado El personaje Es muy oscuro O sea Sale Jumpman Bueno Mario es Jumpman No 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 La película Los separó Ajá Ahí sale Un señor Que es Jumpman Con los colores La paleta de colores Y todo eso Y ahí es donde hizo Su cameo Charles Martin Y el papá También es Charles Martin ¿A poco? Oye Ustedes que vieron La película en inglés ¿Qué tal su voz Del hermoso Charles En esas partes? Charles Martin Y no sé Porque el vato También habla idiomas No sé si también Hay hecho su cameo En español Creo que sí Porque se oía muy similar Porque yo cuando la vi Sonó a Charles ¡Woohoo! Le quedó muy similar Pero qué bonito Qué bonito Que lo incluyeran De alguna forma Porque a Roger Craig No le cayeron En Sonic Y le hicieron Dedo Sí Es el que canta metal ¿Eh? Es el que canta metal No es La voz de Sonic En los juegos de Sonic Y no lo metieron En Sonic Y a su Y cambió A su compañera Tails Y le dijeron Tú sí puedes ser Tails Pues sí wey Pero ¿Sabes por qué? Porque Había que hacerle más espacio Luisito comunica Y le dijeron Bueno Mira yo Yo ya escuchándolo En inglés y en español Debo decirme si me gustaron El doblaje es excelente O sea si no Yo no creo que no te pierdes De nada De mucho Más allá de Bueno es que Como dijo Mario Bowser en español También lo hace muy bien Tiene escenas Cambios diferentes Por ejemplo Cuando dice lo de Ay les voy a hacer Sus huevitos Aquí tenemos Y es lo mismo Yo creo que Se iba a cambiar Por eso I'm gonna make some Scramble Don't worry Entonces Estuvo bien Siento que tal vez No Ah fíjate Chris Pratt Creo que también Hice un gran trabajo En inglés No siento que ya Ha sido nada De lo que la gente Se Sí o sea Estuvo bien O sea porque La decisión Yo no me acordaba Que el vato También fue Emmett Y como que Cuando el wey Ese wey hace doblaje Si habla mucho como él Pero como que sí Se hace un poco más agudo Y actúa un poquito más Tiene como mucho Ok Sí o sea Sí le mete un tantito Dos pesitos de esfuerzo Se agradece Y sí Como dice Javi Sí lo hace bien Y si dice Here we go Here we come Pero Pero sí lo dice Es que es aquí Donde viene wey La escena donde dice Mushroom Kingdom Here we come Creo que eso nunca lo dice En la película Creo que es una línea específica Para el trailer Y tal vez por eso Se ve tan culera Porque es como de Pratt quieres venir un rato Así nomás De las cosas negativas Fue de que Los primeros Fácil Veinte minutos Ya los habíamos visto En trailers Eso sí Bueno De que empieza la película Fue el primer trailer Completito Y después de eso Te vas al comercial De los hermanos Que ya nos habíamos soplado Completito Ahí sí hay un espacio De cosas nuevas Y ya de ahí Nos vamos otra vez A cuando este Mario Llega al mundo este Y es el trailer Y es como de Ese es exacto Yo ya estoy Hasta el que reje Pero que no es solo esto Pero es que no solo es esto Boludo Yo me había negado A ver el último trailer Que salió de Into the Spider-Verse Me lo pusieron ahí En Mario Yo tuve que taparme Los oídos Cerrar los ojos Ya no quiero saber De trailers amigos Sí, no, yo me estoy Viendo a ver Cuando salió El de Into the Spider-Verse Bueno, afortunadamente Ese no es el último trailer O sea, todavía Todo trailer Tienes que esquivar Que mierda Como estén más cosas Que mierda Pero, tío, o sea Digo, yo Lo sentí mucho Porque mientras Estábamos viendo Los trailers Sacaron el trailer De Trolls 2 La película Pinche trailer eterno Güey Que se van a guardar Para la película Porque Se avientan los chistes Se avientan la trama O sea, dices Güey Ya cuando salga Nada más es como Ver en qué orden Iba en realidad La película De tu trailer Güey Claro En la de los crackens Y las sirenas O sea, ya sabemos todo Sí Hasta nos enseñaron La pinche batalla final En el trailer Que es lo mismo Que hicieron en Quantum Mania Güey También que La escena final Es casi casi Ya están cantando Ah, si se van a madrear A Ant-Man Este, Kank Y es como Güey Un montón de esas cosas Ahorita Ahorita que ya Todos los posters De Guardianes de la Galaxia Es un In Memoriam De Rocket Wow, wow, wow Wow, wow What the fuck Los posters Pero no he visto nada Cabrón Yo ya esquivo todo Yo soy Soy una bala Perdón Yo todavía no tengo Ese superpoder Y tú de pronto llegas Y me dices ¿Qué crees que se le insertan Al Rocket, padre? Es que es lo peor Güey, no lo sabemos Pero es que los trailers Han sido tan incisivos Güey, que la neta Si se lo avientan Y es todo lo contrario Sería la verdadera sorpresa Porque si Si no Va a ser ya No, no dice Nadie Nadie Ha tenido los dudos De decir que va a pasar Y si va a pasar Pues va a ser como de O sea, no lo vienen Diciendo meses O sea, perdón Marioneta Si aguantaste Esquivarlo hasta hoy Pero nosotros De que si vemos Trailers y los posters Desde día uno Es como de Ahí les va Ahí les va Bueno, regresando rápidamente Con el dato curioso Efectivamente El personaje este Que parece Mario Bros Al inicio Que es Charles Martinet En la película Si hace la misma voz En español Charles Martinet En español Pero el papá Que también es la voz De Charles Martinet En inglés Esa si la hace Otro actor Que es Víctor Delgado Yo creo que Si lo dejaron En todos los idiomas Entonces a Charles Es como su Por lo menos Por lo menos Ese El personaje De Mario Viejito Sí Pero el del papá Yo creo que como Ya tenía más diálogo Ya contrataron Otro actor Yo voy a ver Ayer Otra vez En español Yo voy a verla Ayer Yo vi ayer Yo la vi ayer Otra vez En español Viajero del tiempo Luego voy a ver Ayer Wow Martín Con su vida Tiempo Ahí ¿Qué más amigos? Pues no sé La verdad Para mí fue Una experiencia Magnífica Pues estuvo bien Yo creo que estuvo bien Y me da esperanza Yo le doy 10 de 10 Personalmente No porque sea Amito Caño Pero tal vez Sí Pues mira Yo creo que cumplió Todas mis expectativas De lo que debía tener Esta película Las cumplió No esperaba una trama Ultra profunda Ni nada Esperaba La referencia Estuvo muy bien Hay una escena Nada más que sí Siento que sí No le echaron tantas ganas Que es cuando Mario Llega Se encuentra por primera vez Con Pitch Y es como de Como que dicen Ah no No hay tiempo de explicar Si ven wey Te voy a entrenar Lo acabas de ver Por primera vez Es el primer humano Que ves en tu vida ¿No quieres decirle Cómo se llamas? Vive en Brooklyn Tengo otra Tengo otra Mario tuvo que pasar Por una sesión De entrenamiento Topa Topa lo chingón Que es Luigi Porque Mario tuvo que pasar Por una sesión De entrenamiento De obstáculos De una Un día entrenando Luigi apenas agarró La estrella Papá Y ya Brincaba Lanzaba Y era como de Ah este perro Mataron ahí a Bowser Es el último ponchazo Que le dan Lo dejaron Como dinosaurio De plástico Es de Mario Y Luigi El RPG Referencias Partners in Time Partners in Time Inside Bowser Inside Bowser Story Inside Bowser Esta haría padre Que Allí hay como Una referencia Bueno a mí me gusta Mucho ese Storytelling visual Que usan Porque la primera Escena que es cuando Hacen como referencia A los juegos clásicos De Mario Que es cuando Están en Nueva York Y hay como un circuito Que Mario está saltando Para poder Cruzarlo Pero Mario En todos los momentos Lo que está O sea Él hace como todas Estas acrobacias Para poder llegar Antes que Luigi Y ayudarlo O sea Si hay una puerta Él hace todo el salto Para poder abrirle La puerta a Luigi Que puede entrar O para tirarle Las tablitas O sea en realidad Luigi no hace nada Muy mariesco O sea no salta Y hace todo eso Pero es porque Mario Porque es justo Como esta relación Que tienen ellos dos De que pues son hermanos Y siempre lo ayudan Entonces se tira Amparo Entonces sí me hizo Muy bonito Es una muy buena película Yo creo que sí la disfruté ¿Sabes qué me faltó? Me faltó Me faltó el tono De Luigi's Mansion Pero me encantó El Mario 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 Esa parte No, esa no Pon Take on me De ajá A ver Con Si hubieran puesto Sticker Watch Symphony Para En el circuito El mono Me hubiera quedado Bien al tiro Me imagino Caballo homosexual De las montañas Cuando están armando Sus carros Cuando El de Thunderstock Ah sí Usando ACDC Qué feo También lo que les decía O sea También el Este ACDC ya lo tiene Bien comprado Marvel con Iron Man Entonces en ese momento Fue como el momento Iron Man De la película Porque estaban Haciendo ingeniería Sí Ingeniería con sus tres Ajá Y a mí me ofendió Que no salgan Las llantitas de botón Güey Esas son las buenas En el Mario Kart Güey ¿Qué personajes vieron De cameo? O sea Aparte de Dixie Y Kong Y Yoshi ¿Vieron alguno más? Ah De que salían En la pizzería Está Doc Hunt Creo que también está El entrenador de Mac Uy De atrás Sí En el Punch Out Hay fotos de todos De todos los Con los que pelean Y está el entrenador De joven Está Este Justamente En la pizzería Bueno No sé si es pizzería Pero justo Creo que era como Cuadugra Y es el patito De Doc Hunt Hay uno que está El Car Wash Y salen los vatos De los globos Pero ese no ubico bien Ajá Balloon 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 Mario está Cuando están comiendo Hay un switch En la mesa No donde están ellos comiendo Hay un switch Y Cuando están en el cuarto de Mario Sí En un servilletero No O sea no está en la mesa Mesa donde están comiendo Hay una mesita Como donde ponen Las lámparas Es que pendejo Sí podría ser un servilletero Nunca lo había visto Cabrón Hay un tiktok En el cuarto de Mario Mario está jugando Ness Y está jugando Kid Icarus Y arriba de su tele Tiene una La nave Este güey Como lo odio Detesto Todo lo que Te representas Este ¿Cuántas referencias? Starlink Arriba de su tele Ajá Ahí güey No mames Ya nadie le juega Starlink Ya mamo esto El amiibo De Starlink Cuando corren Cuando van corriendo A la casa esta De los riquillos Ajá Ven que pasan Por una como construcción Ajá Ese cacho Es el layout Del nivel 1-1 Del primer Mario Ah Sí Ay Qué bonito Ay Qué bonito Ah sí Es aquí Este longo Esta parte No sé qué Porque también Sale la parte De la escalerita Y pues llegan A la bandera Que es un letrero De una como Pizzería o algo así Que tiene forma Del castillo Del Mario 1 Digo que le hicieron Con amor A esta película Sí Tiene mucho Se nota Yo creo que hay Unas cosas Que Yo no siento Que les hayan Cambiado tanto El diseño A los monos Sí hay como ciertas Cosas para que funcionen En animación Pero creo que El hecho de que Los veamos por primera vez Con expresiones Es lo que nos da Ese cambio Porque Yo sentí mucho O sea Obviamente Las reglas de animación Son universales Y van a estar siempre O sea Pueden parecerse Entre ellas Pero muchas caras Que hacía Peach Más que nada Peach Que sienten muy Sony Que sienten De hotel Hay una de Mario Que es cuando explota En la secuencia final Que sale Mario Como que hay un slow-mo Tiene una cara Muy Illumination Así que Y dije Ah sí Esa sí es Su sellito De ellos Y le ponemos Esta cara Aquí Y listo Ya quedó La película El mono Kong Del Donkey Kong 3 Es Kiddy Kong Es Kiddy Kong Ok Otra referencia Es que cuando entran Al Reino Champiñón Por ejemplo Entre los negocios Que hay Está la tienda De Capi Que es la de Mario Odyssey En la tienda De antigüedades Son todos los Viejitos Pero son dos de todos Y me gusta Que cuando estén En las antigüedades Hay un güey Que dice Sí funciona Solo soplale Y ya quedó Como los capuchos Solo soplale Esta tienda Está la moneda De Yoshi Ajá Sí, sí, sí La que traía En su pezón Y gorras Ese día Sí, sí, sí Yo creí Yo creí que al final El Yoshi Que le habían puesto A En el regalo En la mesa De bodas De regalos Creí que iba A tener algo Iba a salir algo Iba a explotar Sí, sí Probablemente Se abre el final Ajá, pero Ajá, bueno Sí Yo bueno Pero yo creí que iba A hacer algo En el final O sea Que iba a llegar Iba a tener una secuencia Había como Muchos hints De que probablemente Yoshi iba a estar ahí Porque el Yoshi Rosa Que se le queda viendo En la isla de los Yoshis Se le queda viendo Como de Móntame, hombre Ajá Yo a veces Yo a veces veo así A David Oh, Dios santo Póntame y pega En la cabeza Para que saque la lengua Oh, no Oh, Dios Sí extrañé Sí extrañé a Yoshi Creo que fue de las cosas Que sí me hicieron Genuinamente falta Sí ¿Sabes qué tiene La película de los noventas? Y esta ¿Sabes qué tiene La película de los noventas? Es que esta no tiene Yoshi Y Daisy Por eso la de los noventas Sí me gusta Qué horror Está bien chida Esa película Pinche película El Yoshi Raptor Yo le gustó Yoshi Todo es cuálido Esa cosa No le han dado de comer Así como baboso Es Qué horror, güey Estudio De por qué salió tan mal Estaba viendo Un dato curioso Que dice que Esta película De Mario Animada Disparó las ventas De nuevo De la película No Y que está Ahorita Está por encima De las preventas De la película De Mario Yo genuinamente Quiero revisitarla ¿Tú qué? ¿Cuál? La vieja Yo genuinamente Quiero revisitarla Yo también Tal vez Deberíamos de hacer Un video especial Donde los senovenoides Vemos esa película Y les ponemos Nuestras reacciones Mientras vamos Viendo la película Va Yo digo que sí Que hablando De eso De películas De videojuegos También parece ser Que con la decadencia Del género de superhéroes Y que Y con la gran aceptación De The Last of Us De Sonic Y de la película De Mario Va a haber una nueva Ola de películas De juegos Entre las cuales ya tenemos Capcom Tiene los derechos Para hacer Bueno, perdón Legendary Pictures Tiene los derechos Para hacer Una película De Street Fighter O serie Y mi favorito Jason Momoa Fue confirmado Para una película De Minecraft Jason Momoa Va a ser Wow Dejenme regresar ¿De dónde sacaron Esa novenoide? Es una broma de los inocentes Es una broma De los inocentes Javier Te habló del 2012 Y dice que Le regreses tu comentario Porque ya está La película de Tekken La de King of Fighters Chun-Li Legends La otra serie No, no, no No digo que va a ser La primera Yo no digo que va a salir Una buena Te sentó No, pero Pero Javier Te da raro O sea, creo que El cambio de Te sentó Y ahora ya te está queriendo Dar una flor ¿Viste? Master Gamer 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 moment Ok, miren El filme dirigido En 2025 Por Jared Hess ¿Cuál? La de No mames Si no hay cambio de clanes O sea, sí, sí Ya parece que en el 2025 Vamos a tener una película De Minecraft Con Jason Momoa Como protagonista No seas tu amor Esos De los inocentes Cabrón ¿Qué fucha tiene Javier? Pero si va a ser la voz Pues está bien, ¿no? O sea, en la voz Puedes poner a quien sea Va a ser el dragón No va a ser El dragón Ah Sí, sí O sea, es obvio Que va a haber Una nueva ola Es como cuando Los westerns Eran la Punta de lanza Para plasmar Todo lo que se quería decir Después los libros Después los superhéroes Ahora vienen los videojuegos Pero que lo hagan bien No, o sea No, es que Una película de Minecraft O sea, imagínate Porque ya me lo imagino Porque lo va a hacer Warner O sea, va a tener Estos estilos de DC Ya me lo imagino Como va a ser Una versión como realista Del güey Como un minero Así No, no sé Qué chingados Va a tratar Qué pedo ¿Por qué hacer Una película De Minecraft Hay tantas Propiedades Con historias Chingonas No, no, no Espera A los niños Les gusta el Minecraft Estoy leyéndolo Justamente Adiós Jason Momoa Está en Pláticas Para esterilizar Una película De Minecraft Que no No va a ser Animada Va a ser Live action Así es Imagínate Jason Momoa Todo mamá Con una historia Tágica De cómo su familia Fue capturada Por un Enderman Así es Y él Les hizo Mientras Mina Mientras Mina No Mira A mí solo me hace feliz Pensar Que en algún momento Va a ser de noche Y Jason Momoa Va a tener que hacer Un hoyo Para protegerse De los monstruos A mí lo que me da Un poco de pánico Es de que ahorita Estamos viviendo El Iron Man 1 El Spider-Man De Tommy McGuire Y que pues vamos Que volamos Para regresar Al hoyo De donde salimos De volver A hacer las películas Eventualmente va a pasar Es lo que está pasando Hoy con Ant-Man Con Marvel Si tienen ganas De hacer una película De Zelda Que la hagan ahorita Que lo están haciendo Medianamente bien Y no se esperen Cuando ya Todo el mundo Este cagadísimo De estas cosas Si es una película De Zelda ¿Cómo tendría que ser Animada O live action? Yo creo cualquiera ¿Animada? A mi parecer Cualquiera de las dos sirve Pero animada Sería más Yo creo que Para este tipo de cosas Sirve más animada Así como la de Marvel Está bien Porque live action Luego está difícil Es que le creer En los mundos De los videojuegos Sacas un Sonic feo Y no te lo perdonen Pero luego Lo sacan de vuelta En otra película Y lo aman Y lo aman Porque es un pinche Droga Tal vez Tal vez Lo que afectaba Era la película Chip and Dale Es una gran película La mejor parte Es este No dije nada Controversial Mario Chip and Dale Es una buena película Que vergas Chip and Dale Es donde vayan Los muchachos Ya vámonos ¿Qué comentarios Esta semana Ya Vámonos ¿Qué les comentaron? ¿Cómo estuvo Su Ceno Show Sin mí amigos? Nunca me dijeron Estuvo Cagado ¿Qué no lo viste culero? A todos les sirvió El micrófono Todos nos escucharon Gorra no quería Rage cuitear Ahorita ya le duele La cabechita Hasta dibujó Estaba tan inspirado Que dibujó Neta Y ahorita está tan cagado Que quiere tirar su casa Desde el quinto piso Es que lo ayudamos Yo quiero comentar Esa anécdota Para que quede Para la posteridad Lo ayudamos A mover un par de cosas De su mudanza Ya tenía sus cajitas Bien tiernas Ahí llenas de sus cosas De niño grande Y este Nos dividimos Fue como de Ah si uno Que saque las cajas Del departamento Uno baja dos pisos Otro dos pisos Son cinco pisos Mario Sin elevador Con el solazo Y este Y pues a Eric Le tocó Saludos Eric Te esperamos hoy Estaba invitado No llegó Con una caja De plástico Se veía maciza Pero pues estaba llena De puro pinche papel Y ya saben que el papel El papel Es como los pececitos De la película De Nemo Uno solo Es basura Pero juntas Un chingo de papel Y se vuelven El mionir Esa caja Esa caja Era el mionir Este Era Jonathan Era Jonathan Era Jonathan Y que se desfunda Desde el quinto piso Mario Alcanzamos a Este Eric Este Eric Se aventó al suelo Como para agarrar Las cosas Pero se le escaparon Tres libros De esas ediciones Especiales El libro de arte De Xenoblade El libro de arte De Monsters University Y el de Inside Out ¿Por dónde O sea Cayeron? No ma O sea Es que Fueron al vacío O sea Se saltaron Mientras sonaba Dream Moon De Dream Moon Mientras sonaba Dream Moon De God of War De God of War Dream Moon No ma No we Es que Fue horrible We Así porque Velo desde nuestra perspectiva O sea Te estás Te estás cargando Bebés Se supone que Todo el concepto De invitar a tus amigos A que te ayuden Es que El concepto De llevar a tus amigos Es que no le tienes que explicar Al wey de la mudanza Porque ese nendro De una mona china En calzones Es valioso Y no le debe de pasar nada Nosotros sabemos Lo que valen Desde mi perspectiva Que voy bajando cosas Y nada más oye Y ahora ¿Qué pedo? Estoy preocupado No vamos Yo sí le hice así Bien Todo bien Así Le hice todo bien Álvaro Los libros así Los vi Estás bien Yo agarré un nendro Y así lo vi Y le empecé a sobar Wey Y así Estás bien Estás bien No pasó nada Ese nendro Martín Respira wey No se está moviendo Ese nendro ¿Qué? Ese nendro Era Tatsumaki Y lo estaba sobando Lo estaba sobando Wey Porque lo vi Para mí fue muy real Este Eric Se siente tan culpable Como yo De haber espoileado Hoy a Mario Así de grave Sí Bueno Vámonos a los comentarios Del Del video anterior Empieza Martín Martín Anzaldo Dice Que inicio Que vergüenza Que vergüenza Ah porque Estaba Estaba como En los primeros Episodios San Juan Dirulia El chico Estabas hablando De tus troncos De tus muebles De tus troncos Uff Ah no mames Oh dios Necesito revisitar Antes el episodio Martín Tintín Que no es Martín Anzaldo Es Martín Tintín Nos pone En un momento Escuché que mencionaron A Metroid Prime Siendo el Breath of the Wild De la saga Metroid Y me acordé Que hace un tiempo Salieron unos artículos Donde Ex desarrolladores De retro Hablaron que Al inicio del desarrollo De Prime 3 Estaba la idea De que el juego Fuera un mundo abierto Pero después Se les cayó el plan En Youtube Lo encontrarán Como Metroid Prime Code Content Open World Exploration Posdata Díganle a David Que dropee Bochi Y Spy Family Y vea Jigo Kuraku Que recién arranca Si ya empezó a salir Jigo Kuraku Se ve bueno Pero no dropeen A Bochi Mejor Abrazos Abrazos Martín Lo siento Martín Pero no podemos Decirle eso Yo le recomendé Bochi de Rogue Y Spy X Family Y My Dress of Darling Y acabo de empezar A ver este My Home Hero Está densa Ya deja de ver anime No tengo esa velocidad Yo chicos Me encanta que Martín Ya esté en mi misma página Porque yo Ahí poco a poco Lo ando shadow viendo Así de A ver que está viendo él Ya No sé si ya lo vio Pero ya estaba En el episodio En el que En My Dress of Darling Gojo Kun Se convierte en hombre No sé si es el que viene Gojo Kun Gojo Kun Se convierte en hombre Güey Ahí tenés más Les paso el screenshot De cuál es el episodio Que le toca ver a Martín Pero no No se puede Ayudó a Shinju Y soltaron la línea Más dolorosa De todos los animes Que he visto hasta ahorita ¿Cuál? Cuando le dice Este Yuyu Tomaste algo que amaba Y lo trataste con cariño Y respeto Yo estaba así como Desayunando Y de repente Se me cortó la voz Empezó a hacer gargara Y me iba rodando Sobre sus tíquitos Con crispies Así de Y no era leche Ay Paulo Blink dice Me alegra que tengan Doscientos views Me alegra Paps Gracias Todo 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 espacio ganado Tiene una Un costo El costo fue que El último show Estuvo cortito Dice Dice Paulo ¿Qué opinan De live action De los caballeros del Zodíaco Que saldrán en abril Por Kenyan Caca Caca pura Caca pura Doble con queso Ay David Mario dijo Es broma Y David Mira Sí Yo 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 Soy muy escéptico Con el Con los live action Muy pocas historias Se pueden traducir bien Al Al live action Por ejemplo My dress of darling Podría irse a live action Porque no es una historia Que recaiga mucho En sus valores Este Pues ahora sí que estéticos O de estirar mucho la animación Y aún así es difícil Porque en la animación Puedes hacer ángulos O capturar microemociones Más fácil que en la animación Que en live action Que fíjate Pero pues La verdad Bueno bueno O sea No sé O sea La verdad es que soy muy escéptico Sobre todo con una propiedad Que sea Para colmo de lo que quieren adaptar Es como de los shonen Más fantasiosos De Sí güey Échate One Piece Güey El niño de goma Ese va a estar bien fácil Güey Pero con presupuesto De De ¡Holgo de diamante! Tu fuego Estaba pegado Fíjate 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 que Fíjate que Uno de los live actions Que hoy en día Es muy controversial Y La Google Evolution Traducido No Es Ruronicenshin Sí No es controversial Por ser Ruronicenshin ¿No? Y por lo que hizo el autor Pero realmente El producto Está muy bien adaptado O sea Sí Sí Las que tiene Kenshin De que corre Como pinche Este Naruto Se ven muy bien Realizadas en las tomas O sea Es un live action Muy bien hecho Pero sí lo que dice Javier Es muy cierto O sea Es muy difícil Traducir expresiones Ángulos Y creo que más que nada Los poderes Porque ahí sí son como Muy fantasiosos Muy chi Muy cosmos Muy chakra Lo del polvo de diamantes La exclamación de Athena Y todas esas cosas El trailer se ve interesante Pero creo que allí Quizás el que debe de juzgar Qué opina es Paolo Porque esas cosas Ya no están hechas Para nosotros ¿Cómo? Yo la voy a ver ¿Tú estás emocionado? ¿La va a juzgar a Paolo? ¿Bling bling? Podemos sí Podemos verlas La odia Pero de ahí a que nos guste Es mucho trecho La voy a ver Paolo Pero me va a cagar Por contexto Por forma en la que se realiza Etcétera Y realmente lo que debemos De entender nosotros Es que Tenemos todavía Los caballeros del Zodíaco Atrás O sea Podemos ir Ver O ver a Este ¿Cómo se llama? Death Mask Cantar En Netflix Death Mask En el 3D ¿No? Este Luego Siguiente comentario Me disculpo con el ingeniero De Ran Disculpado Porque dice Kai tiene el kanji De diferente Porque te había dicho Que ahí era de bueno ¿No? No Habías dicho De Atarashi De Atarashi No Entonces es Este De diferente Isekai De diferente Esto es otro world Básicamente Other world Como Mario Ok Sí Como Mario Mario es un isekai En toda la regla Mario es un isekai Hay que hacer un día Un episodio de la historia Del isekai Y les voy a dar Cómo introducirse A este género Tan controversial Es que el isekai Es que el isekai Esas películas De los superhéroes En el anime O sea Cada temporada Hay cinco nuevos isekais La mayoría son mediocres Y luego de ahí A veces uno que otro bueno Yo pensé Que estaba Baseando el nombre Del que me habías recomendado El de Estoy en un nuevo mundo Con mi teléfono Si se llama así Si se llama así Es que se llama Transportado a un nuevo mundo Con mi smartphone Y el plot es que el men Tiene un smartphone Con Con Internet Y hay veces que Los pedos lo resuelven Pidiendo algo de Amazon Y se lo llevan Hay un isekai Que es propaganda militar Y trata De que Un día se abre un rift A un mundo de fantasía Y las fuerzas De autodefensa japonesas Entran Para invadir A ese lugar Y van y se putan Un dragón con armas Diciendo No huevo Por fin Pero bien cabrón Porque como es propaganda militar Empiezan a decir Es que ya que hay Un nuevo mundo Que invadir Japón puede otra vez Tener su ambición De ser un país aislacionista No me va a estar bien Vergas Y yo de Que onda con este Con este show Hay muchos muy buenos Este Banana Nos dice Greak No pero que se les Me dijo Ya vini Ahí Ahí Ya vini Ahí Le cuesta trabajo Concretar Es que Se quedó así como de Wow Y dijeron tantas cosas Léelo como si fueras Mario cuando se quema ¿Sabes? Ya viva Ya viva Memories of Azur Juego de navegante Jueguenlo Guiño guiño ¿Está bonito? Jueguenlo Dice Matías Jueguenlo 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 la foto del agujero negro, fundillo cósmico y dije, no fundillo cósmico y yo de, wow el alarma nunca te mueras y finalmente los últimos Paolo Blain dice, la neta si hablamos sobre si hablamos, si hablamos o hablamos hablamos, neta si hablamos sobre el SAT no te bañes, no te vengo manejando el tema pero, y oído hablar sobre eso, como cosas de pagos y más o menos así pero, no te manejo el tema la neta bro, lo que dijo Paolo es exactamente lo que yo entiendo de cómo funciona el SAT cállate así es justamente si me siento cuando el SAT me dice, no, mañana ¿qué dijo Gorra? acabo de pagar acabo de pagar marzo en la mañana uy, ¿y qué tal? ¿qué se sintió? adulto, bien es cierto ¿sabes cierto? el primo de París Escobar y está lavándole el dinero a alguien yo vi un un TikTok en la mañana de una chica que dice el título es los impuestos en Canadá está chillando y riéndose al mismo tiempo y este porque le debe cuatro mil dólares ajá no, no me molestaría pagar me caga pagarlos digo, la verdad ya lo hice pero me caga si las calles estuvieran bien o sea, cuando iba sobre Varsovia este, acá en la zona rosa vamos a doxarnos vamos a doxarnos creo que es Hamburgo Hamburgo tiene yo voy en bici no mames lo horrible que es ir sobre esa calle o sea, no hay hoyitos hay hoyos es que es para ciclistas BMX hijo también tú así es no has visto en las bicis de Ciudad de México está el patrocinio de Red Bull no sé qué para bicis extremas lo ocupas una bici de montaña güey sí yo estoy seguro voy para tocar esa bici o yo voy a tener en el mundo del smartphone o en el de la propaganda militar todo terreno trátalo como si lo odiaras Terrenator Terrenator cuando Martín sale con su bici Terrenator cuatro por cuatro con el camión pasándolo a un lado así fue ya también de su mudanza porque también otra fue de que estacionamos en su estacionamiento una pinche curva más más estrecha que hecha para bocho sigo sincero nos debió haber dicho desde el principio la doña la del estacionamiento no va a caber no va a caber yo creo que fuimos los primeros yo creo que fuimos los primeros yo digo no quiero un camionetón quiero ver qué pasa no mames así güey mario es que después de ver a David manejar así el güey coge duro güey David no mames es que con un camionetón güey yo no manches así y era la curva como un estacionamiento de plaza pero en chiquito en poly pocket y una camionetota llena de cosas valiosas y tú fuiste el responsable es como cuando intentabas meter tus micromachines en una pista de hot wheels y no cabían güey así güey al revés así va David está tan chiquito su estacionamiento que ya a la hora de agarrar un cajón y acomodar la camioneta para bajar las cosas y subirlas las pinches rayas del suelo la camioneta se salía o sea estaba ocupando dos lugares David invadió cuatro lugares al mismo tiempo güey no era imposible con pepinillos y papas que verga amigos no se muden y si se van a mudar este tarden nosotros un par de años un puente si te vas a mudar mejor sean parajeristes excepten en sus terrenos gratis falta un comentario ¿no? si dice dice Pablo Mario ¿qué opinas de la película de Mario? ya lo dijimos eso fue todo por el show no olviden darnos like y suscribirse para futuras noticias de videojuegos que en el próximo episodio vamos a hablar más de juegos específicamente nos vemos en el siguiente episodio de Steno Show donde tal vez y solo tal vez David no olvide sus audífonos Javi esté en un lugar con buen internet Martín sigue siendo Martín y yo no estoy enfermo nos vemos amigos bye 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 le fue bien adiós mi tiktok pasado a riz en Instagram mil views no más o menos si me llegó el mensaje de ya tuviste tuviste mil views sí y tienes 20 likes es que la gente ve pero no da like amigos den like no mames gratis no más o menos Gracias.